Un momento de pánico vivió el conductor de una tractomula en la autopista Medellín-Bogotá luego de que unos polizones lo agredieron, vandalizaron y saquearon el vehículo. Los hechos se registraron en la mañana de este martes en el sector conocido como Caño Alegre. Según las autoridades, el conductor fue atacado, posteriormente su vehículo fue saqueado y vandalizado por hinchas de fútbol. Aparentemente, las autoridades investigan el hecho por medio de los videos que circulan en las redes sociales.